¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy El Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo un pequeño video sobre Call of Duty Black Ops 3, y es que recibe la actualización 1.09 en PlayStation 4. El DLC Eclipse viene integrado en una descarga independiente. Los jugadores de PlayStation 4 acaban de recibir la actualización 1.09 para Call of Duty Black Ops 3, con una gran cantidad de ajustes en el modo multijugador y en el modo zombies. El listado completo se puede consultar en la web oficial de lo que es Activision, la cual obviamente les voy a dejar aquí en la parte de abajo para que pasen y lo chequen, ¿ok? Viene muchísima información, esto es lo que es Global, Multiplayer y lo que sería el modo zombies, ¿ok? Ahora, la versión 1.09 también tiene como función dar soporte a lo que serían los mapas del DLC Eclipse, que estarán disponibles para jugar a partir de las 9 de la mañana hora peninsular del día 19 de abril en PlayStation 4, o sea, el día de mañana. A diferencia del DLC de Awakening, Eclipse no viene integrado dentro de lo que es este parche, viene aparte en una descarga independiente de 7 GB. En caso de ser el titular de lo que es el pase de temporada, podrás ir realizando la predescarga del DLC. Se espera que la próxima semana llegue lo que es un nuevo conjunto de armas y obviamente accesorios para lo que sería este nuevo parche. Pero bueno, por lo pronto les recuerdo que son dos pequeños parches, uno de 1 GB y otro de 7 GB que sería el DLC Eclipse, ¿ok? Así que espero que lo puedan hacer, que lo puedan descargar obviamente y que disfruten lo que sería este nuevo DLC. Pero bueno chicos, hasta aquí llega lo que es este pequeño video. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que me puedan ayudar a compartirlo y a darle un pequeño like. Esto me ayuda y me motiva muchísimo para seguir buscando cosas para todos ustedes. Les recuerdo que síganme en las redes sociales, las cuales se encuentran aquí en la parte de abajo. Se encuentra Periscope, Facebook, YouNow, lo que sería, bueno, Twitch, Twitter y todas esas redes sociales. Y por ahí estoy haciendo live stream entre semanas, así que síganme, es muy importante. También hicimos lo que es un pequeño grupo de WhatsApp para que obviamente me agreguen. Pero ese se los estoy pasando únicamente por lo que es Facebook, ¿ok? Así que agréguenme, aquí se encuentra en la parte de abajo. Yo soy ElPrincipelón, nos vemos la próxima. Voy.